Buenas tardes Claudia, gracias por conectarte. Puedes escribir en chat, acá arriba. Ah, ya lo oí. Porque cuando seamos más se puede desordenar la sesión. Ok, sí, sí, ya lo he encontrado. ¿Has tenido algún, para ir avanzando, algún contacto con tus alumnos? De alguna forma. Puedes escribir o puedes abrir micrófono si deseas. Ya. Ni te han preguntado nada por Whatsapp, por correo. Preguntas. Y se los han respondido por Whatsapp. Pero muy puntuales. Pero no todos, o si todos han escrito. Claro, no todos. Pablo dice, se comunicaron el miércoles y se podía crear un grupo para seguir avanzando. Claro, a veces, esto es relativo. Los que realmente les interesa su aprendizaje se van a comunicar con ustedes. Y creo que la mayoría les habrá pasado. Pero solo sé de algunos que, entre ellos ustedes, que me han dicho que algunos se han comunicado. Pero va a haber un grupo, podría decir yo la mitad, que por diferentes razones no se van a comunicar. Entonces, creo yo que ahí ya hay que dar nosotros el paso. O sea, algunos se han acordado y creo que Paola se ha reunido el viernes con ellos, con todos, ¿no? Deduzco, de un grupo. Buenas tardes, doctor Solís. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Sí, señor. Gracias por conectarse. Estamos ahorita con Claudia Michaelis y Paola Salinas. Estamos esperando a más profesores que se conecten. Para poder comenzar. Aunque igual yo he dado un plazo máximo 5 y 20, ¿no? Para empezar, si no, con ustedes, ¿no? ¿Pero qué se trata de lograr con esto? Lo que yo quiero es que se familiaricen con este programa. ¿Usted lo conocía? ¿O se ha conectado de alguna forma con... De esta forma, no. Ok. No, no. Entonces, lo que yo quería en primer lugar era que se familiaricen con esto y digamos que lo aprendan a usar. Si se puede avanzar con algunos alumnos que ya algunos profesores, como escribí en el mail, lo han hecho hacer unas discusiones, ¿no? Con los alumnos, como si fuera una práctica, pero de un caso clínico, no viendo al paciente, ¿no? A lo que voy es que eso no es lo único, ¿no? De lo que los alumnos aprenden, sino... Y no lo puedo mostrar acá, pero se los voy a enviar por mail. De la encuesta que ellos me han dicho, muchas opiniones, de donde aprenden más ellos es de las prácticas, ¿no? Y el contacto con ustedes, ¿no? Bueno, eso es cierto. Y eso lo valoran bastante, ¿no? No tan... No solo, pienso yo, con el contacto del paciente o si pueden hablar o revisar la historia, sino del contacto con ustedes mismos, ¿no? De la discusión del caso, de la experiencia que ustedes tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, buenas tardes, Carolina. Estamos... Todavía no hemos empezado. Estamos todavía con Claudia, con Paola Salinas y el doctor Solís. Entonces, estamos... Yo he dado plazo hasta unos cinco minutos más para empezar, con los que estemos. Entonces, estaba conversando con el doctor Solís de la idea de esta sesión, ¿no? Entonces, los alumnos valoran, no tanto las clases, ¿no? Valoran más las prácticas con ustedes. Entonces, una forma que ya han hecho algunos de los profesores es reunirse con sus alumnos vía virtual, ¿no? Algunos por mensaje, algunos por videoconferencia. Entonces, lo que yo quería estandarizar es eso. Uno, una plataforma, que es esta, en la que se están conectando ustedes para que se familiaricen, creo que... No todos conocen esta forma de trabajar, ¿no? Buenas tardes, doctor Irene. Recién nos estamos conectando. Ya somos seis personas. Entonces, yo calculo que en tres minutos empezamos lo que yo quiero hacer con esta sesión, ¿no? El resumen es que conozcan esta plataforma, se familiaricen con esto, que me parece que es sencillo. Acá, con los que están ustedes, acá hay un chat, donde pueden escribir ustedes, pueden leer también. Si cliquean acá... Uy, perdón, no estoy mostrándoles, solo estoy mostrando la presentación. A ver... En la parte inferior derecha, hay lo que se llama mostrar pantalla, ¿no? Entonces, ahí podemos mostrar lo que querramos. Que puede ser la pantalla completa, o puede ser una ventana, ¿no? Cuando ustedes entraron, lo que yo cliquee era una ventana, que era la presentación. Pero ahorita estamos, la pantalla... Ahorita no hay, no hay... No estoy proyectando nada. Entonces, lo que yo voy a hacer es un ejemplo de más o menos lo que ustedes podrían hacer con sus alumnos. Utilizando esto, ¿no? Algunos grupos ya lo han hecho. Como les dije, yo he participado en uno de ellos, y les voy a presentar una grabación de una parte de esa sesión. Entonces, vamos a comenzar. Pues gracias por conectarse. Igual los que vayan entrando, se van uniendo, perdón, y van a escucharlo donde ingresen, ¿no? Pero los alumnos también se pueden ir conectando así. Yo quería inicialmente hacer una presentación, pero el internet lento, la falla de la computadora, no me ha permitido presentarles, ¿no? El PPT que quería. Entonces, creo que lo podemos hacer, esto, una conversación, ¿no? Como al inicio, que estábamos con el doctor Solís y con Paola y con Claudia Michaeles. Si les parece, yo también puedo responder preguntas. O sea, pueden haber opiniones también por el chat, que está al costado, ¿no? Arriba a la derecha. Si al doctor Solís, la mayor o las actividades mejor valoradas por los alumnos son justamente las prácticas en contacto con ustedes, ¿no? Sea por el contacto con los pacientes, la historia clínica, la interacción, ¿no? Con la experiencia que ustedes tienen, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente eso es lo que más valora. Entonces, yo no quisiera que eso se pierda. Si es que esto dura tres semanas, cuatro semanas, no sabemos. Entonces, lo que yo quería era que los que no conocen una forma... La estándar de la universidad es la plataforma Zoom. Pero el problema de la plataforma Zoom es que solamente tiene 40 minutos para hacer una sesión, ¿no? Entonces, a veces, y personalmente yo lo he hecho también, estas sesiones a veces se prolongan, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay preguntas, dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, cuando se corta, a los 40 minutos, se pierden algunas personas, ¿no? La mayoría se puede volver a conectar, pero algunos se pueden perder y los otros se pierde también la hilación, ¿no? En cambio, esta plataforma yo sugiero que si se va a usar, se usa en la mañana porque el internet a esta hora se pone pesado, ¿no? Se permite conectar a varias personas. Ahorita somos nueve personas conectadas, ¿no? Y puede haber una comunicación tanto por voz como por chat al costado, ¿no? En la parte superior derecha. Entonces, ahí pueden escribir los alumnos, porque a veces algunos alumnos también son un poco más tímidos, ¿no? Y no les gusta hablar, hasta, bueno, uno les puede pedir la palabra, ¿no? ¿Tú qué opinas? etcétera. Pero otros no. Entonces, por el chat se pueden comunicar, ¿no? Acá al costado y reciben cuando uno escribe, yo voy a escribir ahorita algo, para los que todavía no han leído, y van a recibirlo al costado. O sea, va a sonar un aviso y van a ver un número uno o dos, dependiendo de los mensajes que haya, ¿no? Pero si no, pueden, uno que está dirigiendo la sesión, puede pedir la palabra, ¿no? Y la persona que, o el alumno, perdón, que ustedes asignan, empiece a hablar, etcétera. Y sería como una práctica normal, pero cada uno en su casa. Lo que sí tienen que hacer, y que se lo voy a tener que mandar por el PPT que tenía preparado, hay que estar esto, digamos, preparado, ¿no? Diseñado. ¿A qué me refiero? Que es que ustedes ya tienen que tener, digamos, un caso de un tema ya preparado, ¿no? En un PPT de cinco o seis diapositivas, dependiendo de la complejidad del caso, que esto dirija, digamos, la sesión y las preguntas. Otra cosa que se tiene que hacer... Sí, la doctora Martínez escribió, ¿no? Sí, eso es lo que decía, ¿no? No se puede ver la presentación por X razones ahorita. Entonces lo voy a enviar. Lo voy a enviar para que ustedes... Porque ahí yo resumía lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Cómo hacer la preparación de esta discusión y qué cosa debe tener su PPT, ¿no? Porque eso debe dirigir, como les decía, esta sesión. Lo que yo quería hacer era justo eso, pero me está fallando la... La... El internet y no puedo presentárselo. No sé si tienen algo de lo que yo he dicho ahorita. ¿Tienen alguna opinión adicional, diferente? Es una otra idea en la que podamos nosotros, o la mayoría de profesores... Porque inicialmente esto lo... Al menos la próxima semana sería voluntaria, ¿no? No todos los profesores, porque no todos están conectados ahorita. Y quizá no todos los alumnos, ¿no? Pero en algún momento considero que sí debe hacerse... Con todos los grupos. Como si fuera una práctica real, pero a través de esta plataforma. ¿No? ¿Alguien tiene alguna...? Yo creo que todo esto podría funcionar si es que se corrompa por ser... ¿No? En un periodo de... El intercambio de aislamiento. Claro, claro. Definitivamente, ¿no? Si esto se corta el primero de abril, como les dije al inicio, ¿no? El sílabus se corre y todo comienza de nuevo. Pero las dos semanas a veces que los alumnos no tienen, entre comillas, una dirección, ¿no? Cómo estudiar, cómo leer, qué cosa leer, de lo que tienen que leer, qué cosa es lo que deben aprender, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lo que lo dirige somos nosotros, ¿no? Entonces... Exacto. Si se van a formar algunos días, se pueden hacer casos críticos, hay casos críticos que no se lo podemos crear, o también hay casos creados. Claro. Si se van a formar esos casos, pues, conversar con los alumnos y ver qué diagnóstico va a dar, qué pruebas pide, etcétera, y ir orientándolo. Exacto. Si se van a poder reemplazar el examen, la discusión despaciana. Claro, eso es justo lo que yo les iba a presentar, ¿no? Una pauta, por decirlo así, de cómo tiene que ir esa sesión, ¿no? Que ya no irían con el paciente a hablar con él o revisar la historia, el cuadro clínico, sino ustedes ya se lo darían. Pero, obviamente, hasta ahí, ¿no? Ya el resto de diagnósticos diferenciales, de qué es lo que le pedirían, como usted dice, doctor Solís, ya tienen que hablar los alumnos, ¿no? Como si fuera una práctica, efectivamente, ¿no? Exacto, exacto. Pero si eso funciona, siempre y cuando ellos lean previamente. Para lo cual, ellos, por lo menos yo lo estaba poniendo en la presentación, unos tres días o un poco más menos, darles el tema primero y de dónde deben leer, ¿no? Y qué deben leer de eso. ¿Para qué? Para que cuando ya ustedes se reúnan con ellos, la práctica se llama fluida, ¿no? Porque, igual deduzco yo que ustedes también lo han percibido cuando están con los alumnos en la práctica, ¿no? Se nota al que ha leído versus al que no ha leído, ¿no? Entonces, la idea es que todos aprovechen la práctica, ¿no? Y en este caso, todos aprovechen la sesión que pueda hacerse virtual, ¿no? Para lo cual debe partir, a grandes rasgos eso, ¿no? Una lectura previa, un caso para discutir, que lo presentarían ustedes y a partir de ahí generar la discusión. Efectivamente, claro. ¿La programación, pues, para...? Sí, exacto. Una pauta, ¿no? Un programa de todo lo que se tiene que hacer en esa sesión. ¿Alguien tiene alguna otra opinión o idea al respecto? ¿Algo similar, algo igual o algo diferente a lo que ha mencionado el doctor Solís o lo que yo he conversado? Otto, buenas tardes. Soy el doctor Garavito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Dime. ¿Te escuchamos? Mira, justo hoy tuvimos una experiencia con Zoom, ¿no? Con los chicos. Y, bueno, hicimos algo parecido, pero yo les pregunté ayer qué era lo que querían revisar hoy. Estaba un periodo de prueba, ¿no? Y me dijeron, bueno, síndrome intestinal irritable y hepatitis. Entonces, les digo algunos artículos para que lean. Hoy día hemos estado, bueno, haciendo la interacción por el Zoom. Pero yo me acabo de enganchar, la verdad, pero no sabía si aquí tiene más de 40 minutos. Porque ahí en 40 minutos se cortó la comunicación. Y, bueno, y sí permitía, porque una de las alumnas comandaba o dirigía esta conversación y podía, digamos, mostrar la pantalla de su computadora y ir escribiendo un resumen de lo que yo les iba diciendo, ¿no? Y podíamos ahí preguntar. Estuvo bastante bueno, la verdad. Pero el problema era el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, este programa, el Meet, el Google Meet, no tiene tiempo, ¿no? Por lo menos, y creo que Sofía Lavado está conectada a alguna sesión que yo he presenciado con ella y su grupo, han sido como más de 10 alumnos con ella y yo, casi 12 personas. Bueno, efectivamente, el que abre la sesión es el que presenta la pantalla, un PPT, notas, etcétera, etcétera. Y ha durado hasta una hora, dos horas, ¿no? Entonces no ha habido corte. Efectivamente, en el Zoom, lo manejo yo un poco más y creo que no hay este problema de conexión, es que se corta los 40 minutos, pero existe la posibilidad de volverse a conectar, ¿no? Que se cierran los 40 minutos y se vuelve a conectar y vuelve a hacer otro ciclo de 40 minutos. Pero eso hace perder, ¿no? Perder tiempo, perder la acción y quizá esta plataforma pueda reemplazar a eso, ¿no? Y quizá no todos pueden abrir una cuenta en Zoom porque necesitan una cuenta de Zoom para abrir, digamos, la sesión. Pero si no, la pueden abrir los alumnos y pueden hacer como ha hecho Jorge Garavito, ¿no? Que la alumna abre y el profesor se conecta, pero igual, ¿no? Todos participan, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? La idea es esa, ¿no? Leer un tema, presentar un caso y discutir el caso con los alumnos. Y de esa forma se aprende mejor, ¿no? Que los alumnos puedan leer las dos semanas, tres semanas, educar a solos es variable, ¿no? Algunos tienen una forma de aprendizaje distinta, ¿no? Que es de esta forma aplicativa, ¿no? Que es la discusión de casos. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia u opinión o experiencia también, ¿no? Como la ha tenido el doctor Garavito. U opinión también, ¿no? Este, adicional. Acá todas las ideas son bienvenidas. Doctor Guillén, buenas tardes. Saluda a la doctora Martínez. Sí, doctora Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle con respecto a los temas que propone, van a ser durante la, se va a respetar los horarios de las prácticas de los alumnos, en el caso que nosotros les llevamos sesiones con ellos, y cómo comunicarnos con ellos, ¿no? En los grupos hay un delegado, pero me imagino, para este punto, usted ya les conversó, cómo nos interactuamos con ellos. Yo tengo los números de celular y los correos, bueno, primero los correos de todos. Y si no, por a través del EVA también nos comunicamos. Pero antes de decirle yo a ellos algo, tengo que coordinar con todos ustedes primero, ¿no? Por eso es que programé esta sesión, que idealmente la teníamos en, en, lo quería tener, perdón, durante la semana, pero la semana del hospital ha sido muy pesada, ¿no? Entonces por eso recién hoy día es que la he, la he convocado. Entonces la comunicación sería directamente yo les aviso y si no yo les paso los celulares de ellos que tengo la, casi todos, ¿no? Y los correos también, ¿no? Para que se comuniquen, o les diría yo que se comuniquen ellos con ustedes, ¿no? Para que coordinen si es que ustedes están de acuerdo con esta forma de, de ir avanzando algo, las sesiones con ustedes, ¿no? Como les mencionaba en el mes, es que ya tres, cuatro, hasta cinco profesores ya se están, se están comunicando con sus alumnos, ¿no? Hola, buenas tardes con todos. Con todos, no sé Carolina. Ah, ¿qué tal Carolina? Sí, te escuchamos. Sí, sí, bueno, yo quería compartir lo que yo estaba trabajando con mis alumnos, es que por las mañanas les he dejado un caso clínico y luego enfocado con preguntas para que durante todo el día que tienen puedan ellos revisar el tema que se ha puesto, obviamente en base al sílabus que tenemos, ¿no? Para lo que corresponde a esta primera parte del curso. Y luego ya por la noche nos hemos reunido más o menos durante una hora, nosotros lo hicimos por WhatsApp y en base a las preguntas que les había planteado durante todo el día ellos iban sustentando, en base a bibliografía obviamente que también se les había dado de apoyo. Y ya al final de, en la revisión que duró más o menos una hora, una hora y cuatro, con mis dos grupos, pues comenzamos a discutir el tema, ¿no? Y destacando un aprendizaje de cada caso durante el día, ¿no? Entonces eso yo he trabajado durante dos días de esta semana y también ya les he dejado nuevos casos para la próxima, ¿no? Pero ya con el fin de, de repente, de adaptar esta plataforma y hacerlo un poquito más interactivo y en vivo de repente, ¿no? El horario, en verdad, los he dejado libre a ellos, ¿no? Que más se acomoden y según lo que hemos conversado se acomoda al final de la tarde. Entonces, este, voy a tomar ese tiempo que ellos tienen, con el fin de que revisen el tema en la mañana y luego se pueda compartir en la tarde. Claro, claro. Es bueno, primero que se hayan, es bueno que se hayan comunicado con sus alumnos, ¿no? Sea por iniciativa de ellos, sea con acuerdo con ustedes, etcétera, ¿no? La idea es no perder el contacto, ¿no? Sobre todo los que tienen sus números y viceversa, ¿no? El tema del chat, creo que también me comentó Paola Salinas que lo había hecho similar, ¿no? En una discusión de un tema a través de WhatsApp, pero no sé si habrán todos participado de una opinión directa, pero a veces escucharse, a veces ver algo, como que uno activa más cosas de aprendizaje que solo leer algo, ¿no? Entonces, a través de estas plataformas de videoconferencia, sea el Zoom o sea esta que es Google Meet, ya uno puede escuchar, puede ver, no solamente la presentación, también si el que quiere activa su cámara y puede verse y a veces ver a alguien conversando también quiera que no esté, a uno como le engancha más, ¿no? Y como que se activa más formas de aprendizaje, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está bien lo que ya han ido ustedes avanzando, pero podrían utilizar esto, ¿no? Y los alumnos se aprenden rápido, ¿no? Inclusive usted, uno mismo también aprende, ¿no? Yo he usado Zoom, como decía, esta semana he conocido esta plataforma a la raíz, como decía, de la práctica que hizo Sofía Lavado con sus alumnos, ¿no? Y lo que menciona ella es, en el chat también es cierto, ¿no? Pueden prender todo su micrófono a la vez y pueden abrir todo a la vez, pero bueno, siempre con un orden, ¿no? Porque se puede tornar todo desordenado, por eso al inicio puse unas reglas en la presentación cuando se pudo ver de apagar el micrófono, ¿no? Pero esto se apaga, se prende y uno, si quiere opinar, puede decir, ¿no? Como lo han hecho ustedes, ¿no? Abre su micrófono y piden la palabra, ¿no? Puede ser igual con los alumnos, ¿no? Entonces lo que han hecho Paola Salinas y Carolina Sarrea creo que lo podrían acomodar un poco mejor o más, de una forma más interactiva en sí, ¿no? Con estas plataformas, ¿no? Una idea adicional, distinta, como les decía, yo les voy a mandar la presentación de lo que tenía, en la que, digamos, he puesto como una organización, ¿no? De la sesión. Bueno, lo que hemos hablado ahorita, grandes rasgos, es algo, ideas, ¿no? Pero yo lo he puesto en un orden, ¿no? Tanto como diapositivas, cuantas diapositivas, que deben hacer antes, ¿no? Pero lo que hemos hablado ahorita, entre el Dr. Solís y todos ustedes, creo que es la base de, ¿no? Pero a través de una plataforma de videoconferencia. Entonces, el audio se escucha bien, siempre y cuando haya buena conexión y quien presente la... O quien abra la sesión puede presentar cualquier cosa, ¿no? Su pantalla, el PPT, imágenes, internet, videos, etc. ¿No? Solo lo que puedan o deseen puedan presentar, lo pueden hacer. Inclusive, a veces, solo que ahora el internet está un poco mal, se puede alternar las presentaciones, ¿no? O sea, el que inicia presenta algo, pero otro puede también apretar abajo. Cuando bajan el cursor, se activa donde hay un nombre, una barla, ¿no? No sé si pueden buscar una barla donde está el nombre de la sesión a la izquierda. En el medio está la... para salir de la sesión, el micrófono, la cámara. Y en la parte derecha dice mostrar pantalla ahora. ¿Alguna otra opinión o idea adicional? Ah, Paola Salinas me escribió, ¿no? Que lo hizo a través del chat del correo de la UPCH. Claro, también, ¿no? Es igual que un chat, pero a través del... En la parte izquierda, ¿no? Del... Hay una página abajo, al final, de donde están los carpetas, ¿no? De recibidos y todo, una... Un chat donde pueden escribir todos y ahí se leen, ¿no? Pero el problema del chat adicional también es que a veces pueden escribir tantos a la vez y el mensaje puede no leerse, ¿no? Porque se va hacia... hacia abajo, ¿no? Se puede hacer una mezcla, ¿no? Como esta plataforma también tiene chat, como les decía a los alumnos que no... Que no tienen... Digamos, mucha... Porque siempre hay, ¿no? El que es más expresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero alguno quizás se anime por escribir, ¿no? ¿Alguna otra opinión? ¿Idea adicional? Paola Salinas dice, eso es lo que ordena a los alumnos en la práctica Claro, pero también se puede hacer, ¿no? Como estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo estoy hablando, por ahí he hablado en orden Es cuestión de poner reglas al inicio, ¿no? Poner reglas al inicio igual, ¿no? No es solamente hablar, ¿no? También se puede escribir alternal Si en algún momento se desordena Ustedes también pueden apagar el audio de alguien, ¿no? Por ahí hay alguna bulla, etcétera Y cliquean y en la pantalla se puede apagar, ¿no? En donde está el micrófono igual de la persona pueden apagar Entonces, ahí creo que ya no se desordenaría Pero si al inicio ustedes ponen las reglas La sesión funciona La sesión funciona Ya lo han practicado Jorge Garavito Sofía Lavado también, ¿no? Entonces Y esta es una práctica también de eso, ¿no? Entonces, no todos están hablando Porque todos han apagado su micrófono O la mayoría ha apagado su micrófono Entonces, cuando realmente necesiten hablar Piden, sin al inicio Porque también ocurre, ¿no? Pasó en la sesión de Sofía, ¿no? Hacía una pregunta y a veces nadie contesta, ¿no? Entonces, uno dice puntualmente, ¿no? Como tienen la lista al costado de las personas conectadas Tal, ¿no? Por ejemplo Al costado, ¿no? Está Carolina Le digo, pues, ¿no? Carolina, a ver Abre tú ¿Qué opinas de esto directamente? ¿No? Y ahí sí ya tienen que hablar, ¿no? Y hablan, ¿no? Se animan, ¿no? A veces es cuestión de darle Darle la iniciativa y después se sueltan, ¿no? Porque inclusive, ¿no? Acá yo tengo un poco Casi dos años de hacer videoconferencias, ¿no? Y los alumnos se animan más No sé si porque no les vemos Bueno, la mayoría de sesiones que yo he hecho Es sin cámara abierta, ¿no? Entonces, no sé si por Porque no se les ve Pero los alumnos participan más, ¿no? Como si Es diferente cuando uno lo tiene frente a frente, ¿no? A veces La clásica que te vas Quieres preguntar algo Te bajan la mirada, etc. Para que no le preguntes, ¿no? Pero acá En estas sesiones participan más Participan bastante ¿Alguna opinión adicional? Idea Puede ser por chat Puede ser por micrófono también, ¿no? ¿Quién que desea opinar? ¿Buenas tardes? Sí ¿Quién? Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? Sofía, ¿no? Sofía ¿Qué tal, Sofía? Pues Sí, te escuchamos Sí, bueno Nada más quería aclarar una cosa Entonces ¿Se respetaría esta semana Los horarios De las prácticas Habituales, ¿no? Para Todos seguir el orden De siempre Ah, esa es una Una buena Una buena Pregunta Y bueno Valga la aclaración, ¿no? El tema de la De la sesión por día Programado Por práctica Por especialidad Eso funciona Siempre y cuando La sesión dura dos horas Y solamente lo tenemos Dos horas Presenciales ¿No? Podría Ustedes Ya depende De cada uno De ustedes ¿No? Organizarse Y respetar Cada día Que tenían su práctica Para hacerlo ordenado ¿No? Y acostumbrarse al día Pero puede ser Que Obviamente ¿No? Si lo ideal Que tenemos nosotros Es para que La práctica Sea efectiva Que los alumnos Lean previamente Y mi práctica Era el lunes Va a ser poco probable ¿No? Entonces voy a tener Que empezar miércoles O jueves A pesar que mi práctica Era el lunes ¿No? Entonces Si es que Como ya ahora No tenemos solamente Dos horas Para poder interaccionar Con los alumnos Como hizo Carolina ¿No? Le dijo En una hora O en la mañana Lean Y en la tarde O en la noche Nos reunimos ¿No? Entonces el tema del día Puede ser Puede ser Como una manera De organizarse Cada uno Pero no es imperativo ¿No? Si uno se puede reunir A cualquier hora del día ¿No? Ya depende De cada Profesor Y los alumnos Y los alumnos Le van a decir ¿No? No Este doctor Este Justo por Programar una sesión Nos ganaron Por puesta de mano ¿No? En ese día En la mañana Por favor Podremos hacerlo Otro ¿No? Otro día Entonces Al final va a ser Acuerdo entre ustedes mismos Y sus propios grupos De alumnos ¿No? Ah ya Ok Tenía esa duda ¿Alguna Consulta adicional? ¿Pregunta adicional? Sí No, no le escucho Doctor Solís Creo que está hablando Sí Sí Puede acercarse Un poco más A la computadora Para escucharlo Decía que está claro Lo que estamos Luchando Ajá Ok Claro Igual como Les decía Ya después de esta reunión Que estoy teniendo con ustedes Yo voy a comunicarme con ellos Y decirles ¿No? Que Que he hablado con Ustedes Bueno La mayoría de ustedes Y Hemos conversado esto Y Se van a Dar primero Por ahí Leí Creo que Sofía o Paula Dijeron ¿No? Si podía hacer esto Voluntario Al inicio Sí, es cierto ¿No? Ahorita no están conectados todos Hasta que me lean Vean el PPT Probablemente Los demás profesores Están O sea No, no, no No avancen en esto Pero por lo menos Los que ya lo están haciendo Al inicio por chat Pueden probar Con esta Con esta plataforma Los que ya lo hicieron Por videoconferencia Sea por Zoom O sea por Google Meet Continuar con lo mismo Y los que recién van a empezar Efectivamente Como dice el doctor Solís Iniciar Y ponerse en acuerdo Con los alumnos ¿No? Creo yo que Podemos Creo que ya lo tenemos Más claro Esto Y gracias También a ustedes ¿No? Por Por tener la disponibilidad ¿No? Tienen ustedes La iniciativa Las ganas La proactividad ¿No? De querer ¿No? Querer Este Aplicar esto Querer seguir Con su grupo de alumnos Para Para afianzar ¿No? Para afianzar Conocimientos Que ellos ya puedan Quizá haber leído Dudas que tengan Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Yo voy a En adelante Ya Voy a comunicarme Por mail Les voy a enviar El PPTI Y me voy a comunicar Con los alumnos Para que se comuniquen Con ustedes ¿No? Y como les digo Esta semana Que Tenemos todavía Puede ser voluntaria Pero si esto se prolonga Yo sugiero Hoy Lo más probable Perdón Es que Esto sea No sea voluntario Sino ya obligatorio ¿No? Porque se tienen que avanzar De acuerdo Entonces Ok Muchas gracias Con todos Carolina Clave Doctor Martínez De Jamie Los que se han conectado Tarde Yo las voy a escribir Al mail Un resumen De esto Y les voy a enviar El PPTI ¿No? De lo que Se está acordando En esta sesión ¿No? Ok Jorge Sí Doctor Sí Ale Muchas gracias Este Por la explicación Y le agradeceríamos Si fuera tan amable De brindarnos Por vía mail Los correos De los alumnos Para poder interactuar Y ponernos de acuerdo La próxima semana Sí 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 Tanto los correos Como los números De teléfono Que tengo De ellos Y así se comunican Tanto por mail Porque a veces Los alumnos No ven su mail De la UPCHE Pero por celular Creo que sí Van a poderlos ubicar Entonces En el transcurso De la tarde Yo les estoy enviando Esa información Y la presentación Ok Muchas gracias A todos Estamos en contacto Cualquier duda Cualquier duda Que tengan Me escriben También Saludos Y combina Bien Adiós Y chao Gracias.